Hey, ya saben que yo soy Alex, bienvenidos a las noticias Y pues bueno, como cada semana les traigo nuevas noticias para este canal y para que tu estés informado sobre lo nuevo que está aconteciendo alrededor del mundo y también aquí en nuestro país, México Y para comenzar la primera noticia tenemos que a estudiantes de la UAP los golpearon y los torturaron Y es que a estos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla les dijeron que iban a desaparecer como los normalistas Los jóvenes del colectivo educativo para educación popular denunciaron haber sido levantados junto con agresión y tortura por grupos porriles apoyados por la policía municipal y estatal 5 de los 8 jóvenes aparecieron públicamente después de 24 horas de la agresión justo cuando los estudiantes del CUEP llevaban a cabo una rueda de prensa en el paseo de Bravo Con golpes visibles y aún manchas de sangre en la ropa varios estudiantes narraron como fueron agredidos por parte de los policías y los grupos porriles Si quieres ver la nota completa acá abajo en la descripción te dejo la link Entre otras noticias hace varias semanas se descubrió que HSBC tenía un grande fraude y hay mexicanos involucrados en este fraude El banco británico HSBC es investigado por la justicia belga Esto debido por un fraude fiscal organizado, blanqueo de dinero y organización criminal La investigación reveló que más de 100.000 clientes han estado evadiendo impuestos en cuentas secretas del banco inglés Sin embargo las listas de clientes por país han detectado que al menos aquí en México hay 2.600 clientes con diferentes cuentas bancarias ilícitas Se calcula que al menos en las cuentas que existen aquí en México hay una cantidad de 2.2 mil millones de dólares Acá abajo te dejo la liga para que vayas y cheques el total de dinero en las cuentas bancarias mexicanas Y los empresarios que están involucrados en esto En otras noticias de nuestro país la Universidad del Valle de México Campus Nuevo Laredo ha cerrado sus puertas definitivamente La institución ha explicado que la decisión se tomó en base a la seguridad de los estudiantes y el personal docente de esta universidad Vía Facebook UVM se comunicó con sus estudiantes para determinar qué pasará con los estudios de los mismos Así como tomar alternativas en alguno de los otros campos alrededor de la República Mexicana De manera pacífica los estudiantes se manifestaron exigiendo respuestas en contra de la VMC de Nuevo Laredo Para lo cual también mencionaron que podría haber una cierta demanda porque ellos creen que es un fraude Y que no es por causas de inseguridad que cierran la sede en Nuevo Laredo Si quieres ver más sobre esta noticia acá abajo en la descripción Continuando con la siguiente noticia déjenme les cuento que en Hong Kong nació una bebé embarazada Así como lo oyen, embarazada Con apenas tres semanas de nacida la bebé fue diagnosticada con un embarazo de gemelos Según lo informó el Hong Kong Medical Journal Este hecho realmente no es reciente sino que pasó en el 2010 y apenas fue revelado por este journal Si quieres saber más sobre esta noticia insólita acá abajo en la descripción te dejo la liga Y pasando a otras noticias La compañía Samsung reveló que sus televisores podrían estarte escuchando Así es, si tienes algún televisor Smart TV Samsung Este podría estar teniendo grabaciones de tu voz debido a que están monitoreadas por la compañía Samsung dijo que la recolección de datos tiene como objetivo mejorar el rendimiento del usuario con el televisor Pero que este mismo puede desactivar la opción de reconocimiento de voz Aún así si tienes un televisor inteligente debes checar bien lo que hablas Porque todo eso que dices es transmitido a una base y codificado para que tu televisor funcione Pero todos prácticamente todos te pueden escuchar lo que dices Si quieres saber más sobre esta noticia acá abajo en la descripción te dejo el link de la noticia Y por si no lo habías visto esta semana apareció una nueva lady La llamada Lady Goliath La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que tomará cartas en el asunto sobre la Lady Goliath En la cual también se deslindaron de esta señora y dijeron que emprenderán acciones en contra de ella De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública El policía debió haber tomado cartas en el asunto en el momento de lo que estaba sucediendo Y llamar al tránsito local en vez de subir el video A continuación te pongo una parte del video para que vaya A continuación te pongo una parte del video para que me digas que te parece Y bueno tu que opinas sobre esta señora la verdad Crees que está bien lo que hizo Crees que sea una buena manera de exigir sus derechos Aunque todo mundo somos dueños de la calle Espero que me dejes tu opinión acá abajo en la caja de comentarios Y ya para terminar este noticiero Marvel y Sony anuncian que el Hombre Araña se integra a la película de Avengers Así es, por primera vez tendremos juntos al enigmático Hombre Araña Junto con Iron Man, junto con Capitán América, junto con Hulk Junto con muchos otros personajes de Marvel Que hemos estado esperando por mucho tiempo que sucediera esto Bob Iyer, CEO de Walt Disney Company Dijo que Spider-Man era un personaje que todo el mundo quería ver ya en Marvel Y en la pantalla grande junto con otros grandes personajes como Iron Man Y obviamente se espera que el Hombre Arañido Aparezca en la película de Avengers Infinity War Como un cameo, como una parte ya del equipo de Avengers Si quieres saber más sobre esta noticia E informarte sobre todo lo que está pasando con Spider-Man y Marvel Acá abajo te dejo el link de la noticia Y bien, esto ha sido todo por las noticias del día de hoy Espero que te hayan gustado y que me puedas regalar un pulgar arriba si te gustó Por favor, comparte este video con todos tus amigos Para que estén enterrados de las noticias más importantes de la semana O al menos las que yo considero más importantes Así es que, nos vemos la siguiente semana con más noticias Ya saben que mi nombre es Alex Dani para la gente que me conoce Nos vemos hasta la próxima No olviden seguirme en todas mis redes sociales Que están apareciendo en alguna parte de la pantalla Para que vayas y me sigas en todas ellas Así que, nos vemos hasta la próxima Chao